Bien, entonces La escalera va a subir hasta donde está el despacho El juez seguramente El paredero La escalera va a subir hasta donde está el despacho La presentación del Señor Torrega Señor Torrega Usted ya está entonces Entregándose Porque El paredero nos comenta cuáles son las últimas No, no tengo Absolutamente nada que decir Simplemente nos vamos a quedar acá La especie Lo que Diga el señor juez Señor Torrega Algo que No, no, no No tengo Totalmente No, no